Kat Bane oficialmente sobrevivió a la era imperial, pero ¿qué fue de él antes de eso? Si te da flojera ver Star Wars, Clone Wars o lo quieres repasar, aquí te lo explicamos. Kat Bane es un cazarrecompensas duros del planeta duro, y no porque esté duro, solo así se llaman. Kat Bane tenía unos tubos respiratorios y un aspecto western basado en Lee Van Cleef en su personaje de Sentenza. Este dude se hizo de una reputación enorme durante las guerras clónicas en su área, principalmente porque el cazarrecompensas más capo de aquel entonces le cortaron la mollera. F por Yango Fett. Su reputación atrajo la atención del Conde Dooku e incluso Darth Sidious. Cuando trabajó para Sidious, Bane robó un holocrón del Templo Jedi para acceder a una lista de todos los niños sensibles a la fuerza de la galaxia. Luego se robó un Crystal Kyber y se las ingenió para obligar a Anakin Skywalker a abrir el holocrón. ¡Ah, perro! ¡Traes el Ocnitrix! Así que Kat Bane fue enviado a secuestrar a los niños de la lista. A pesar de todo, fue detenido por Skywalker y Ahsoka Tano, pero se les peló como el chapo. Ya más relax de los Jedi, Kat Bane fue contratado por Jabba the Hutt para sacar a su tío Ciro de la cárcel. Entonces formó un equipo de cazarecompensas para su misión y que se aloca como tu compa rifado del Warzone y captura a varios miembros del Senado Galáctico como rehenes, entre ellos Padme Amidala, para obligar al canciller Palpatine de liberar a Ciro. Vaya, este men sí que sabe doblegar a los grandes. Una vez conseguido el éxito, Kat Bane llevó a Ciro al Consejo Hutt, pero Ciro se les escapó por pedos familiares y tuvieron que llamar de nuevo a Kat Bane para encontrarlo. Para su sorpresa, Saisnurl se adelantó y mandó a Ciro al cielo de los Hutt, pero Kat Bane se terminó enfrentando a Obi-Wan Kenobi y a Queen Lambos y que se pela de nuevo, sneaky bastard. Al borde del final de las Guerras Clone, Kat Bane se convirtió en candidato para el complot del secuestro del canciller Palpatine organizado por el Conde Dooku. Así que participó en un tipo de competición llamado La Caja, donde se rifió y fue elegido junto con otros cuatro cazarecompensas. Una vez que hicieron bien su chamba en Abu, Dooku los traicionó para que la acción de los cazarecompensas solo fuera una distracción en su propio intento de secuestrar al canciller. Ah, pero no lo vieron venir. Luego Bane fue derrotado por uno de sus cazarecompensas que resultó ser Obi-Wan haciéndose pasar por Hardin para sabotear los planes. Después de la Orden 66 y la consolidación del Imperio Galáctico, Bane fue contratado por el primer ministro caminoano Lamazu para recuperar al clon mejorado Omega y se tuvo que enfrentar a la Fuerza Clon 99, o sea, el lote malote. Su misión fue frustrada por Fennec Shan ya que fue contratada por la caminoana Nala C. Kat Bane casi moría si no fuera por sus botitas propulsoras. Ahora The Book of Boba Fett confirma que Kat Bane no ha caducado y ahora trabaja para los Pike. Aunque trabajó para numerosos clientes, su lealtad permanecía en mayor instancia al mejor postor. Habrá que ver qué sucede con él en el final de la temporada. No olvides seguirnos en nuestras demás redes sociales para más contenido similar. Esto es Atómico 36.